Muchas gracias y muy buenos días, que gusto saludarlos en esta mañana un poco fresca, ya les comentaba el día de ayer que estarán descendiendo las temperaturas los próximos días debido al paso del sistema frontal número 10. Pero por lo pronto veamos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos solamente 13 grados, en el aeropuerto un poco más frío, amanecen con 11 grados, tenemos humedad 77% y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite para continuar con lo que les estaba informando, tenemos el sistema frontal número 10 que se extiende en el Golfo de México, se interna un poco en el país entrando sobre Veracruz. Esto estará ocasionando bastante inestabilidad, lluvia de moderada fuerte como vemos en los mapas de pronóstico en los estados del noreste, centro y oriente, además de un evento de norte fuerte también en el litoral del Golfo de México, lleva rachas superiores a los 90 kilómetros por hora. Esto estará ocasionando alto oleaje donde pueden presentarse hasta 5 metros de altura. Por lo pronto estará ocasionando también la masa de aire que impulsa este sistema frontal, la presencia de la caída de agua-nieve en las zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nuevo León, así como también descendiendo las temperaturas aquí en el occidente de la República. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera para el noroeste del país. Para Hermosillo la temperatura máxima sube a los 35, amanecen con 21, pero vemos ya un notable descenso en la temperatura, bastante frío en Chihuahua, con una mínima de menos 2 grados, alcanzando solamente 8 grados por la tarde. En Monterrey y Zacatecas tenemos lluvia con máximas que van de los 15 a los 18 respectivamente y mínimas también bastante frías de 5 a 10. Aquí en el estado de Jalisco tenemos un cielo despejado, la presencia sí de alguna lluvia ligera, sobre todo para la zona sur y la zona de Los Altos, con temperaturas máximas de 20 y 23, mínimas también bastante frías de 6 y 9. En Colotlán amanecen solamente con 2 y bueno, en Puerto Vallarta excelentes condiciones con una máxima de 30. Aquí en la ciudad de Guadalajara este día esperamos alcanzar una temperatura máxima de 23. Por la noche de 100 de los 11 es una noche fresca, igualmente así estará los próximos días como las mañanas, solamente entre los 10 y los 11 grados. Hay más información del estado del tiempo, quédense con nosotros, pero por lo pronto veamos este mensaje.